¿Por qué estás tan enojada? Porque estoy muy dolida, no se la tocan de esa manera. Eso igual no fue acá en el programa. A mí no se me dice dictadora, a mi padre no se le dice dictador, no se le dice concha seca, que me da vergüenza repetir la palabra. Sí, ya lo dijiste varios. No, no, me da vergüenza, estoy muy enojada, muy dolida, y no quiero, no puedo creer que exista una mujer tan ordinaria, tan vulgar, tan ridícula, con tan poca autoestima, tan inculta, porque lo último que me puede importar es que no me conozca. Ahora, habla de su brutalidad, porque francamente no conocer mi trabajo es que no fuiste al teatro en tu puta vida, perdón, en tu vida, que no fuiste nunca, que no tenés ni idea de quiénes son los directores, que nada, o sea, que no conozca mi trabajo me da lo mismo. Ahora, a Neki no le decís eso, no pedís la cabeza en el canal del socio de mi padre, en papel prensa, si tenés dignidad, por lo menos respetas a tus jefes, porque yo a vos vengo acá y te respeto, porque sos mi jefe acá, y no vengo acá. No, no, no. No, sos mi jefe acá. Así como me dijiste, wow, 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 yo te digo totalmente wow. No le manejo el programa. No, pero sos... Pero no soy tu jefe, sos mi invitada. Escuchame una cosa. Pero sí, no lo voy a permitir, y no voy a permitir que me digan dictadora, no voy a permitir que digan que los cámaras... Ella cree que los cámaras la aman, los cámaras no la aman nada, además porque hablan conmigo, se ríen de ella, o sea, nada que ver, me adoran. O sea, dice que me insultó, insució a mi familia, se metió con temas muy graves de mi familia, durante 12 años fuimos perseguidos por el kirchnerismo, o sea, graves de verdad, donde Mañeto y mi padre, Bartolomé Mitre, que está enfermo y sufriendo una enfermedad muy grave, muy grave, ¿entendés?, se mete en una situación donde no tiene ni idea que se mete, y a ella no le dice concha seca, porque ella, no sé qué es, pero es mucho peor que todo eso. Ángel, ¿me dejas contestar? No tengo ganas de contestar, me conteste, me falta de respuesta, contestar, contestar. Enmeralda, si hablás de alguien que está acá, tiene que contestar. Exactamente, punto uno, en este programa no dije nada, no pedí la cabeza. Pero sí en esta pantalla. La pediste, la pediste, dijiste que era una ridícula, que no sabía trabajar, que no servía para nada. ¿Y vos para qué servís? ¿Para odiar a la gente? ¿Para odiar a mi mamí? ¿Para odiar a Neki Galotti? ¿Para odiar a Mati Botana? ¿Para odiar recién? O cuando entré, odiabas a alguien más. Ay, yo no odio a Jimena Barón, ¿por qué no te odiabas a vos misma? Dijiste que yo odiaba a Neki Galotti. O sea, si vos tuviste un problema en tu infancia, ¿entendés grave? Que odiaste a tu madrastra, porque me lo dijiste vos a mí. No tuve madrastra. Vos me lo dijiste, o a la mujer que te robó a tu padre, no sé cómo es tu cuento. No tuve mujer que robó a mi padre. Me contaste algo así. Arregla tus temas y no proyectes. Yo a Neki la respeto, la valoro y ¿sabés qué? Vos sos vintage, porque es completamente desinteligente desmerecer a la mujer del padre. Seguí insultándome. Bajamos, querida. Una vida, agarrate. No te quedes del pasado. Bueno, hablo de Meralda, Salina. No pedí la cabeza de Neki jamás, no me gusta como panelista. La pidió. La pediste. Bueno, déjala hablar. Ahora hablas vos, Neki también. La pidió, estoy muy enojada. ¿Qué es la pediste? ¿Puedo manejar el programa o las apago a todos y paso a otro tema? Perdón, querés, discúlpame. Paso a otro tema y se termina acá. Disculpame, no pedí la cabeza de Neki, vos me conocés perfectamente. Yo en Twitter publico y digo lo que quiero, porque vivo en democracia. Y si la pedís, no tenés poder para pedirla. Y no tengo ningún tipo de poder para pedirla. Concha seca lo voy a seguir diciendo, pues algo que me lo digo a mi mamá. No repitamos más eso que estamos entrevistando. Que es un hashtag que uso en Twitter, no lo dije acá ni en ningún programa. Lo dijiste acá. Bueno, no puedo, no se puede hablar de una chica tan soberbia. Ah, yo soberbia, vos no. Ángel, lo único que quiero aclarar, yo jamás me metí con Bartolomé Mitre y Neki lo sabe. En este programa se le ha dicho dictador, fue Nancy. Dijiste dictador, pero vos acá lo dijiste el día que yo reaccioné. Nunca hablé de tu marido ni de Ángel. Me dijiste si a tu marido le dicen dictador y yo te quiero decir que la ley... Pero es que yo no le dije, te defendí siempre. No voy a entrar en el juego psicopático de ustedes dos. No me quieran convencerme que dije lo que no dije. Yo solo quiero decir una cosa. Y no me hable llorando porque tu tono... No, no hablo llorando. De a uno, de a uno, de a uno. La justicia en todas las instancias ha demostrado que mi marido, Bartolomé Mitre... Yo nunca hablé de tu marido. Y que, lo dijiste acá... Mañeto es su socio, Héctor Mañeto. Y Héctor Mañeto han sido en todas las instancias sobreseídos y ha quedado demostrado... Y nunca hablé de tu marido. Ha quedado demostrado... Pero te lo estoy diciendo honestamente. La única que dijo acá que era dictador Tomadillo fue Nancy Pazos el año pasado. Ha quedado demostrado que los dos han sido víctimas de una campaña política. No tengo nada que ver con eso, nunca hablé de ellos. Si nos hablás de familia... No hablé de tu padre. Yo lo escuché. Cuando te referís a... O ignorás que fueron... No me referí a una familia de dictadores. Lo has dicho. Me lo ha mandado la gente. Mirá, la gente por Twitter, yo no contesté nada. Traté de no mirar nada porque me he sentido muy mal. Y si yo pensás que estoy seca por cumplir con mis deberes y mis promesas y mi amor de matrimoniales, tanto en la salud y en la enfermedad. Y si yo en algún momento... ¿Qué hablas? No, porque has dicho... Me dijo la gente porque yo no lo vi. Ah, bueno, pero tenés que fijarte lo que dije y escuchar. No, no, me mandan 200 mil tweets. Hay cosas que me mandan tuyas. Me mandan 200 mil tweets y la gente me dijo que dijiste... Y yo lo escuché. En el programa, creo que de Marcelo Polino, que todo esto de que estaba repitiendo... Yo lo único que hago si yo... No me gustas como panelista y tengo derecho. En el programa de Marcelo Polino no dije concha seca ni hablé de tu marido. Traeme el tape, te digo la verdad. No acuses sin saber. No, yo te digo de verdad. Y no te victimices porque no te quedo ahí. No me victimizo. No me busques la lengua, Neki. No me victimizo. No me busques la lengua. Mira, la lengua ya la soltaste enormemente. No la solté. Yo no me metí. Los dos sabemos que no la solté. No me busques la lengua. No me busques la lengua. Yo en un momento fui sincera y hablé con vos en la confianza porque siempre te banqué. Yo no te voy a traicionar ni ir a contar lo que me contaste en camarines. Yo te banqué. Pero no me busques la lengua, te lo digo de verdad. Yo no hablé de tu marido y no hablé de otra cosa de vos que no sea que no me gustas como panelista. Y tengo derecho a decirlo. Punto y aparte. Pero vos tenés derecho a decirlo. Yo no me voy a meter en esta agresión gratuita. No, yo no agredo. Yo no he podido hablar y me hablaste una cosa detrás de otra. Yo no he dicho nada, no contesté nada. Creo que la dignidad pasa por el respeto a uno mismo y por el respeto a otro. Sentí que ha pedido mi cabeza. Me trataron de calientar silla. ¿A dónde pedió su cabeza? Me trataron de calientar silla. ¿A dónde la pedí? Me trataste de calientar silla. Y te lo sigo tratando porque soy honesta y no soy hipócrita. Diciendo que yo no le traigo la producción. Yo no tengo ningún contrato que diga que tengo que traer una primicia. Yo tampoco, pero laburo. Y las veces que tuve cosas, yo también laburo y mucho. Y las veces que tuve cosas no necesité contárselas a todo el mundo. Se las he mandado a Ángel directamente en distintas oportunidades, en las cosas que tengo que ver yo. El día que por primera vez, no sé, Mica Misciconte, la primera vez que viste a Misciconte, te filó un traje de novia delante de Cubero, te mandé enseguida para que lo tengas en tu Twitter, la filmación a Cubero mirándola, todo lo que pude. Sí, porque estoy y porque me ocupo de traerle y darle a Ángel, que es mi jefe, todo lo que yo veo por ahí que te pueda servir. ¿Es así o no, Ángel? Porque realmente, yo no... A mí no me metan en el programa. No, ya lo sé, pero lo que digo... ¿Ya terminaron todas de hablar de lo que querían hablar? Sí. Ustedes dos que son parte del programa. Pero Ángel, yo no quería hablar. No, no, Neki, ¿querés aclarar algo más con Janino? No, no, yo lo que quisiera es que no me falte el respeto de la forma que me lo falta. Yo no te lo falto al aire, con eso contentate. Me faltás el respeto permanentemente. Vos hacé lo que quieras, pero me lo está faltando y somos compañeras de trabajo. Yo no te lo falto al aire, no te lo falté nunca, ni al aire... En eso tenés razón, la vida se encarga de todo. De volver, de que te vuelva toda la vida que haces. No te falté el respeto, ni al aire, ni en los pasillos, ni en privado, ni en Twitter, ni en ningún lado, porque sos mi compañera de trabajo, a la cual he bancado un millón de veces. Porque nos manejamos distinto. Te he defendido, te he defendido... Pero es que no te pedí nunca que me defiendas. No importa, no necesitas pedirme que te defienda. Simplemente lo he hecho. No necesito que vos me defiendas. Yo nunca jamás hubiera actuado de la forma que actuaste. Creo que, y estoy convencida, que me ha faltado el respeto de una forma... Yo tampoco actúo de la forma que vos actuás. No me busques la lengua. Yo no te busco la lengua. Simplemente te estoy diciendo que me faltaste el respeto, Janina. A amenazarme, a hacer todo este escándalo que hizo, porque yo el escándalo... ¿Te sentiste amenazada? Sí, ¿no ves que me está diciendo la vida se encarga y está enojada y está amenazada? La vida se encarga es una amenaza. Es una falta de respeto. ¿La vida se encarga? Es una amenaza. ¿Por qué le falta el respeto, Janina? No le dirigí la palabra, no la agredí, no le pregunté. Me hablaste y te contesté. Yo sinceramente no me mezclo con gente que ha hecho lo que ella hizo con el holocausto, porque para mí eso no tiene retorno. Y a mí toda esta amenaza, Berreta, me da igual. ¿Qué amenaza? Si nadie se quiere enojar, es un juego, es un show. Nos hemos dicho todas cosas peores. Y lo que yo escribo en Twitter, me hago cargo, doy la cara. De mí no se brisa en Twitter. No tengo doble tono como vos, que hablas llorando, que jamás para bajar el tema. Y que después haces algo. Yo no hago eso. No sé quién te puede hablar.